¡Ay, están con Milet juntas! En la otra junta está Milet. Están compartiendo camarín. ¿La ven a Milet? ¡Milet! ¡Milet! Ahí está Milet, yo no sé. La actual y la ex. ¡Guau! Tienen algo en común. No sé si se saludaron. No lo vi eso. ¿Se saludaron? ¿Qué? Qué linda que fue. Milet. ¿Con Milet? Obvio, nos saludamos. Estuvimos cantando juntas. ¿Qué cantaron? No, me recuerda a ti. Dejen contestar a la del móvil. Le pedí guita, todo. Ah, ¿ya la mangueaste? Ella es la que te sacó el puesto. Le pedí guita. Sí. Claro. No, tremendo, durísimo el caso. Y hoy justo bailan las dos. Las casualidades del destino. ¿Qué le decía eso? Dios mío. La amo. Yo te juro, dije, guau, Milet. Qué casualidad. Qué sonrisa. Soy tu fan. ¿Qué le dijiste? Perdón, perdón. ¿Quiere acotar algo Milet? A ver. ¿Estabas diciendo algo? Por favor. Estábamos tan bien, Mami. ¿Por qué esa risa? Le sacaste el puesto. ¿Por qué esa risa? Dios. No. Muy telenoveleras. No, novela. No, vi la puesta, vi la puesta. ¿Está buena? No sé si la pueden perder. Hoy va a ser un programón. ¿Qué? 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 La policía de la defensiva estuvo Milet. Pobrecito. Como... ¿Por qué esa risa? Milet. No te enojes, Milet. Claro. ¿Por qué? Es media calentona, media calentona. Musiquita de tensión. Real, sí. ¿Por qué te enojaste? Qué raro. No me enojo, no está en mí el enojo. Ay. Apa. ¿Cómo fue el fin de semana? Están mirando Marcelo arriba, no sea cosa que baje Marcelo. Un saludo. Un saludo a Marcelo. ¿Están Marcelo? Todavía no me ponchen, por favor. ¡Ah! Bueno, claro. Vivísima, vivísima. Dios mío. ¿Cómo pasaste el fin de semana en el piso? ¿Fin de semana? ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Ponle una cucaracha a esta mujer. Sí, vamos. Perdón, Momi. Te voy a sacar. Porque esto es así, viste. Ay, no. Esto es así. Chao, Momi, chao. Chao, Momi, chao. Chao, Momi. Gracias por todo, Momi. Ya sabemos de vos, Momi. No jodas. A la mierda, Momi, la amo. Milet. Ya los está escuchando. Buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Ángel de Grito. ¿Cómo están? Están chicos de LAM. Y las niñas. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Terminando. Bueno, ahora listándome falta el pelo. Así que, bien. ¿Locho? ¿Cómo baila? Porque siempre antes de salir hay nervios, hay nervios. ¿Baila bien, Locho? Locho, la verdad que la actitud que tiene, o sea, es de un bailarín profesional. Te lo digo. Nos va a sorprender. Porque recién decía en el bar que estuvo medio asustado. Sorprenderá, sorprenderá. Está nervioso, como yo también que soy nervioso. O sea, si haya bailado 300 veces acá, igual sigo nerviosa y sigo como que esos nervios de antes de empezar. Sí. No, pero hoy día siento que hay una energía muy linda, así que lo voy a disfrutar mucho. ¿Te pone nerviosa el baile, la previa, las preguntas, qué responder? Me pone nerviosa, más que el baile, antes de empezar, antes de bailar, siempre estoy recontra nerviosa y ya quiero empezar como para ya soltar. Siempre a la mitad del baile empiezo a disfrutarlo. Claro. Pero antes siempre estoy re nerviosa. ¿Cómo estuvo el fin de...? Muy bien, muy bonito. Te busqué y en las historias no encontré nada. Muy soleado, muy soleado. No subiste nada. Muy soleado. No posteaste mucho. Tengo que subir más. Sí. Tengo que subir más historias. Sí, porque tenés un montón de seguidores. ¿Pero qué hizo? Generar engagement. Claro. El sábado, por ejemplo, ¿qué hiciste? La pasé muy bien, la pasé muy lindo, un fin de semana hermoso. La pijamada. ¿Qué? 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 ¿Qué actividades desarrollaste? Disfrutar, disfrutar, disfrutar mucho el sol, el... ¿En dónde? ¿En dónde? Maravillosas, lindas. ¿En qué lugar? Déjenla contestar. En Argentina, en Buenos Aires. Ah, bueno. ¿Pero en qué barrio conociste? En Nordelta, chicos. Nordelta. Nordelta. ¿Qué tal la pijamada? El lago maravilloso. Muy bien. Muy bien todo. Es amor lo tuyo, porque bancarte 12 pibes en una pijamada... Le agarra la mano a Sposato. Es muy fuerte, así de entrada. Estás pasando todas las pruebas. No, es lindo, es lindo. No agariciarme a mí, que no quiero problemas. No, ha sido muy lindo, la verdad. ¿Qué tal los amigos de Marcelo? Es una experiencia y me encanta. Estuviste con Santi Braverman, con Fernanda... Ahora es mi dentista, es mi dentista. Y mi dentista también. ¡Ah, bueno!